Algo más que amigos, algo más que compañeros de música, de arte y en este caso de canción, Alejandro Sanzi y Sakira son noticia en el día de hoy por los reportes que hace desde Estados Unidos precisamente la cadena de televisión Telemundo, un medio de comunicación que informa los últimos movimientos de la cantante colombiana y es que aunque lo último que sabíamos es que pues que se iba a mudar, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, que maneja un presupuesto amplio, bastante desahogado, 50 millones de euros para hacerse con una de las mansiones más exclusivas de la ciudad de Miami, pues bien, conocemos más información y desde luego que Gerard Piqué vuelve a quedar retratado esta vez por Alejandro Sanz con el que se sigue o con quien se sigue relacionando a Sakira por varios motivos, en las últimas fechas se habla de que incluso podría existir una relación de noviazgo, todo esto obedece a que se habla precisamente de que Alejandro Sanz ha roto con la pintora cubana Rachel Valdés, al mismo tiempo todos sabemos que Sakira es una mujer libre, sola y soltera y no es que se haya visto por ningún lado que tenga intenciones de que eso cambie, lo que sabemos es que Sakira se quiere mudar con sus padres y se quiere mudar con sus hijos a una nueva propiedad, pero ni rastro de pareja, aunque pese a todo, eso sí, se la vincula de alguna manera con un Alejandro Sanz que eso sí, a través de las redes sociales, lo poco que muestra son mensajes de cariño hacia la cantante de Barranquilla, a la que por cierto se dirige de manera fraternal, llamándola hermana y hermanita, es decir, poco romanticismo vemos por parte del español, pero aún así los medios internacionales hablan de que Alejandro Sanz y Sakira podrían ser algo más que amigos. Ahora bien, ¿qué tienen en común Alejandro Sanz y Sakira y por qué finalmente, y una vez más podríamos decir, Gerard Piqué ha sido humillado en las últimas horas? Pues bien, Telemundo habla de una canción en común, habla de un proyecto musical que estaría a punto de ver la luz, poco sabemos de Copa Vacía, poco sabemos es un eufemismo porque hemos escuchado hasta 30 segundos de la canción, conocemos sus estrofas, conocemos absolutamente todo, pero hoy por hoy parece más cerca otro tipo de colaboraciones y otro tipo de lanzamientos que esa colaboración junto a Manuel Turizo, de la que hemos visto pues cómo suena, incluso hemos visto cómo siglaba su videoclip, y lo cierto es que la prensa internacional y los insiders, la gente que sigue desde dentro la música y que informa un poco sobre la carrera de Sakira, habla de que precisamente la próxima canción que podría ver la luz es precisamente la de Alejandro Sanz y Sakira tras el brutal éxito que tuvo la tortura en su momento y posteriormente pasaba más discreta, pero bueno, te lo agradezco, pero no. Dos colaboraciones que tenían en común y a la que se podría sumar una tercera que estaría a punto de ver la luz. Ahora bien, no es lo único que una Alejandro Sanz y Sakira a las últimas fechas, y es que tal y como informan en el día de hoy Telemundo, ambos están juntos en algo más que una amistad porque se habla de que están a punto de comprar una mansión de manera conjunta en una isla privada de Miami Beach, valorada eso sí en 20 millones de euros. No hablan de los 50 que menciona el diario británico The Sun, hablan de 20 millones de euros para la cual harían una sociedad, se unirían empresarialmente hablando y comprarían a medias esa propiedad. Es un poco extraño, lo decía la propia conductora de Telemundo, que Sakira recurra a una sociedad junto al cantante español para comprarse una propiedad porque sencillamente no la hace falta. Si algo ha dejado claro Sakira en sus canciones y este 2023 es que las mujeres no lloran, las mujeres facturan y Sakira está facturando de lo lindo, es decir, no tienen la necesidad de que Alejandro Sanz le ponga 10 millones de euros para que compre una propiedad para que se pueda ir con sus hijos y con sus padres, que es el principal requisito que en los últimos días está comentando la cantante colombiana. Hablábamos de privacidad, de una plaga de termitas, pero el motivo principal es que Sakira adquiere una casa más grande, más privada y en la que no solamente entren sus hijos, sino también que tengan lugar y cabida sus padres, es decir, quieren mudarse con toda la familia, algo que venía haciendo ya en Barcelona, pero esta vez no en casas aledañas, sino todo lo contrario, una gran propiedad en la que todos vivan de manera conjunta. No es la única información que nos llega desde Estados Unidos, porque ya os hemos comentado que se vincula en lo sentimental y en lo amoroso Alejandro Sanz con Sakira y también en lo empresarial con esta aparente propiedad que estarían a punto de adquirir valorada, insistimos, en 20 millones de euros, aunque nos sorprende un poco la información de ese junte societario por parte de ambos cantantes, pero bueno, esa es la información que llega desde Estados Unidos, la damos por buena porque Telemundo es un medio de comunicación que maneja buena información y sobre todo porque estamos hablando de Miami, es decir, quién mejor que Telemundo va a saber qué es lo que está sucediendo allí, pero ahora bien, lo que más nos ha llamado la atención no es únicamente esta asociación sorpresa entre Alejandro Sanz y Sakira, sino la que ha sido la respuesta de la cantante ahora que Gerard Piqué se ha comprado el boleto, se ha comprado el billete para viajar a Estados Unidos, para viajar a Miami y para ver por primera vez desde que están en Estados Unidos a sus dos hijos, Milan y Sasa. Una noticia que lógicamente llevamos varios días descubriendo, también se habla de que Sakira podría tener bajo la manga una denuncia hacia Gerard Piqué por algo feo que habría hecho contra sus hijos, eso es lo que plantea otro medio de comunicación estadounidense como es Chisme no Like, pero lo que más nos llama la atención no es eso, que ya hemos comentado en varias ocasiones, sino la que ha sido la respuesta de Sakira al último ofrecimiento de Gerard Piqué, porque lo comentamos hace unos días, el Kun Agüero hacía medio una broma, medio que no, decía que quería que Sakira participase en la Queens League, que jugase al fútbol en su equipo, sabíamos que era una broma pero ya no nos queda muy claro si se quieren seguir colgando el nombre de Sakira y del tirón de Sakira y precisamente habría sido de idea de Gerard Piqué que el Kun Agüero hiciese este ofrecimiento. Al mismo tiempo también llega desde España una noticia que está siendo bastante comentada, como es ese aparente fichaje de Ibai Llanos, el buen amigo de Gerard Piqué, pero que siempre os decimos que es más sakirista que nadie y que es más Team Sakira que ninguno, pues se habla de que precisamente estos eventos que lleva a cabo de la velada del año, donde famosos boxean, se comenta en España y se da por bueno y cerrado casi que Sakira va a actuar en ese evento, que va a ser una de las invitadas del español para actuar y para cantar junto a otros artistas y no es el único ofrecimiento que le ha llegado a Sakira, ese del Kun Agüero para participar en el proyecto de Gerard Piqué, que parece una broma pero bueno, pues ya ha tenido una respuesta por parte de la cantante o al menos eso sugiere muchos medios españoles que se acogen a esta reacción de Sakira en las redes sociales diciendo out of your league, diciendo fuera de tu liga, para decirle ya no al Kun Agüero con el que no tiene ningún asunto de por medio, era un secreto a voces que Sakira no se iba a prestar a aparecer en un evento de Gerard Piqué, pero por si quedaba alguna duda y alguien quería saber cuál es la respuesta o qué reacción ha tenido la cantante a este ofrecimiento por parte de su ex, pues la ha respondido de esta manera, estoy fuera de tu liga, estoy fuera de tu alcance y ya no cuentes conmigo para nada es curiosa esta respuesta de Sakira porque os hemos comentado muchas veces que la cantante siempre ha sido el talismán de Gerard Piqué, lo empresarial, ha renunciado a ir a entregas de los Grammy para ir a reuniones empresariales de Gerard Piqué y de su empresa porque decían si viene Sakira esto se cierra y Gerard Piqué lo sabía y la cantante un poco tonta pues como todo el mundo cuando está enamorado en ocasiones y cuando se piensa que es el hombre de tu vida pues renuncia a ciertas cosas, Sakira lo ha hecho en incontables ocasiones, rehuía de sus proyectos profesionales y se iba con Gerard Piqué a cerrar recuerdos empresariales de la que ella no tenía mucho que ver y en la que no se lleva absolutamente un céntimo, pero bueno, esa situación desde luego que ha cambiado y la respuesta de Sakira es clara, contundente y firme, es decir, que me quieres que participe en un proyecto tuyo, esta es mi respuesta, estoy fuera de tu liga, lo podría decir de otra manera como el triple M de TQG, de más buena, más dura, más level, pero no, ha utilizado esta respuesta a través de las redes sociales, haciéndose eco del tren de Barbie, de la película que van a estrenar y esta ha sido la respuesta de Sakira, estoy fuera de tu alcance, no cuentes conmigo, no me llames fui una tonta, ya hice bastantes cosas por ti, pero eso ya desde luego que va a cambiar así que nada, esta es la sorprendente información, esa respuesta de Sakira humillante hacia Gerard Piqué al Kun Agüero y a Gerard Piqué y salta la noticia en Estados Unidos de que Alejandro Sanz y Sakira algo más que amigos, algo más que cantantes, algo más que hermanos y es que podrían ser socios ¿De ahí a que haya un noviazgo? Yo no lo creo, pero te dejo toda la información para que tú saques tus propias conclusiones ¡Gracias!